... Nos encontramos en el Centro Deportivo Municipal número 2, donde en instantes habrá un partido de fútbol femenino entre el conjunto de Racing y Ondas de Amor en Acción, esta ONG que tiene como secretaria fundadora la señora Ruth Camacho y muy amablemente se prestó a dialogar unos minutos con Noticias 3 de Febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ruth? Y gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, porque a través de ustedes se va a difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Hay muchas chicas que les gusta el fútbol y, bueno, acá estamos jugando a Fuxal y de paso invitamos a las chicas que quieran sumarse. Bueno, estamos jugando hoy con Racing, el domingo jugamos con San Lorenzo, la semana que viene con River. ¿Cómo se llega hasta el resultado? Coméntenos cómo se fundó la ONG, cuál es el objetivo de la misma. Vemos que hay muchas chicas, según me comentaban, distintos planteles que integran para disputar distintos torneos de fútbol femenino. ¿Es así? Sí, distintos de fútbol femenino y, aparte, también tenemos varones, no solamente mujeres. En este caso, bueno, están las mujeres que están en AFA, están jugando Fuxal femenino. Y, bueno, la reserva hoy por hoy va primera. Hasta, vamos a ver qué pasa hoy. Pero, bueno, las chicas con ganas, con ganas de jugar y, bueno, con ganas de hacer deporte, ¿no? Y más que nada sacarlo del trajín de lo que es la droga, el alcohol, la delincuencia y a través del deporte es como que estamos inculcando a activarse. Ese es el objetivo de la ONG, insertar a la sociedad, a la juventud mediante el deporte. Exactamente. Y, bueno, con los recursos que tenemos a través del municipio, con el intendente Hugo Omar Curto, el señor Agustín Sorciari, el señor Chávez, que siempre están ahí al pie del cañón como, bueno, para alentarnos, ¿no? Hemos entendido que hay chicas de Ejército de los Andes, bueno, chicos también, y también de otros barrios, no solamente de ese lugar. Sí, barrio Evita, barrio Evita, barrio Derqui, los rusos, y zonas aledañas, ¿no? A esos barrios están jugando con nosotros. Hoy por hoy tenemos, los bonaerenses los van a hacer, tenemos menores y cadetes que van a participar en los torneos bonaerenses, y masculino y femenino. Tenemos menores, chicas de 11 años, 12, que van a jugar este año, y juveniles también. Hacemos viajes con los chicos, todos los años viajamos, ya sea a Chapalmalá, Córdoba, dentro de un mes vamos a llevar a los chicos al Parque de la Costa. Hasta cosas de sacarlos un poco de lo que dicen, bueno, no puedo, hay padres con un montón de chicos que, si verdaderamente no les damos una mano, no podrían salir. Y bueno, hoy por hoy hacemos eso a través de Ondas de Amor en Acción. Yamila Lamy, defensora. Perfecto. ¿Hace mucho que participás del equipo? Sí, hace mucho. ¿Y hay buena onda con las compañías? ¿La pasan bien? Sí, hay buena onda, por eso es Ondas de Amor. Ah, hora del partido. ¿Sigue el buen ambiente o a veces hay algún que otro grito? No, para acomodar el equipo, pero no, un buen grupo.